Un soldado ordinario se ha elegido para un proyecto ultra secreto del ejército, pero algo sale mal y despierta en un mundo en donde no hay nadie inteligente salvo él. Por eso hoy, en el resumidor, Idiocracia. La historia empieza mostrándonos un futuro no muy agradable, en donde al no contar con depredadores que puedan comernos y con las personas inteligentes reproduciéndose muy poco, todo se llenó de idiotas. Por un lado, tenemos a los clásicos Trevor y Carla que son inteligentes pero que no se reproducen. Y por el otro lado, tenemos a Clevon y Trish, al igual que Cletus de los Simpsons, tiene millones de hijos y todo tipo de problemas familiares. Pero bueno, volvamos al pasado. Ahora nos encontramos a Joe, quien trabaja en la biblioteca del ejército y realmente no hace nada. Entonces por eso deciden cambiarlo de puesto y mandarlo a la parte de experimentos. Ahí nos cuentan que a los mejores soldados los van hibernar para poder usarlos en posibles futuras guerras. Y Joe no es lo mejor de lo mejor, pero al parecer da el promedio en todos los exámenes, así que es un caso interesante. Además no tiene padres, hijos o familiares, por lo que nadie va a hacer preguntas si de repente algo sale mal y termina muriendo. A eso se le llama estrategia. Pero también necesita una mujer para nuestro show y como no pudieron encontrar nada en el ejército, entonces salieron a buscar a Rita. Que sí, trabaja en las calles de noche. Es una puta. Para eso también tuvieron que arreglar con su padrote, así que después de una noche media loca, el padrote le va a prestar a Rita durante un año para que la usen en el proyecto. Al otro día nuestro personaje se mete en hibernar, pero que digamos algo sale mal. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Lo que pasó fue que al general Collins lo terminaron mandando a la cárcel por trata de personas y por las cosas que hacía con Rita y las amigas. Y como el proyecto era ultra secreto, nadie se enteró de las cápsulas de hibernación y destruyeron todo con nuestros dos personajes durmiendo. Mientras que nuestra pareja dormía, la humanidad se iba cayendo a pedazos y cada vez eran todos más estúpidos. Porque al parecer los médicos se preocupaban por la caída del pelo y por alargar el delicioso. Pasaron los años y al estilo WALL-E se armaron montañas y montañas enormes de basura, lo que un día generó una avalancha que hace un cambio importante en la película, porque ahora sí, el ataúd de Joe termina en el medio de una casa y se va a despertar. Ahí conocemos a Frito, que se la pasa todo el día viendo programas asquerosos de televisión con publicidad por todos lados. Pero justo ahí la cámara de Joe se abre y está listo para ver cómo está el mundo después de semejante siesta. Joe empieza a preguntar por el oficial Collins y la base, pero Frito ni se molesta en saber quién es, así que lo saca de la casa y sigue perdiendo el tiempo. Y ahí tenemos a la ciudad del futuro. Joe sale a las calles viendo si alguien podía ayudarlo a saber en qué año estaba, pero como todos eran estúpidos, el lenguaje se había deformado y nadie lo entendía. Ahí Joe encuentra un hospital y adentro tenemos publicidad por todos lados, mugre por todos lados y sobre todo empleados retrasados por todos lados. Ahora Joe va a tomar agua, pero no, la gente toma Braulo, una Gatorade más barata. Después de esto llega el Dr. Lexus, que al igual que todos es estúpido y además lo peor es que creen que él es el retrasado porque habla normal. Joe medio que se preocupa porque nadie le responde cosas y además acaba de dar cuenta que lo que iba a ser un año de hibernación en realidad fueron 500. El mundo es un desastre y además el médico hace sonar la alarma porque nuestro personaje no tiene el tatuaje que tienen todos. Igual la alarma mucho no sirve y Joe se escapa del hospital. Ya en la ciudad sigue buscando respuestas y bueno, los carteles que digamos no son muy amigables. Ahí nos cuentan que además de tener una sociedad estúpida, no había economía, tampoco había comida y la mayoría vivía mirando televisión y películas en un cine en donde solo se mostraba un culo durante 90 minutos. A la noche Joe se acerca a un local de comida rápida y se encuentra una mujer luchando contra el sistema que no funciona y que le tira una sustancia media rara por patearlo. Ahí nuestro personaje ve si puede sacar algo para comer, pero cae la policía por la mujer de antes que golpeaba la máquina y como no tiene el tatuaje de registro se lo llevan detenido. Ahora tenemos un juicio para que Joe pague por su cuenta del hospital y que además tenga registro. Pero que digamos el juicio es una joda, está todo lleno de gente como si fuese un programa de televisión y le encajan de abogado a Frito. En resumen, no lo defiende para nada y lo terminan declarando culpable. Mientras tanto Rita se despierta en algún lugar de la ciudad y está tratando de hablar con su novio por teléfono, pero ahí se acerca un tipo con plata y piensa en volver a hacer lo mismo que hacía antes. Por fin van a registrar a Joe, así que mete su brazo, pero cuando le piden el nombre dice que no está seguro y la máquina agarra eso como nombre y apellido. Así que ahora pasa de llamarse Joe Bowers a no seguro. Después de eso le hacen unas pruebas de coeficiente intelectual para darle cierto empleo en la cárcel y ahí se da cuenta de lo estúpidos que son todos. La cárcel es un desastre, los alimentan como cerdos y tenemos a este gordo que se te sienta encima. Pero no, Joe no se iba a quedar ahí. Así que usa su superinteligencia y le dice a un guardia de seguridad que tiene que salir hoy. Así que simplemente le abren la puerta y después de sacarle las esposas le dicen que no estaba para irse, pero él le dice que sí, que busquen mejor. A la noche vuelve a la casa de Frito y ahí le dice que terminó la cárcel por su culpa así que tiene que escucharlo. Ahora le dice que tiene que haber una máquina del tiempo y si conoce a Einstein, pero no. Frito es más retrasado de lo que pensábamos y no responde. Pero después de algunos minutos trabados se le prenden dos neuronas y le dice que sí, que hay una máquina del tiempo pero que necesita dinero. Así que Joe supuestamente le va a dar todos los millones que quiera. Y como en ese momento llega la policía, los dos salen corriendo y logran escapar. Mientras tanto Rita le sigue sacando plata a un estúpido para supuestamente acostarse con él y justo en ese momento llega Joe y Frito para intentar solucionar todo. Ahí se escapan pero el auto se murió así que se tienen que bajar. Y por suerte que se bajaron. Al otro día nuestros personajes siguen buscando la máquina del tiempo y entran en otra parte de la ciudad en donde básicamente solo hay un supermercado gigante. Ahí Frito le dice a Joe que le encanta hacer el delicioso con mujeres pero justo ahí se lee el código de Joe y lo arrancan a buscar. Entonces no hay más tiempo y tiene que viajar al pasado sin Rita que acaba de ir al baño. Pero empieza a pensar demasiado y la caga. Cuando regrese al pasado le diré que no haga el experimento. Entonces no estará aquí y funcionará, ¿no lo crees? Por favor. No, no, solo acuerda. Al final se queda fuera del tren y lo vuelven a detener mientras Rita volvía del baño. Lo bueno es que no lo llevan a la cárcel sino que lo llevan a la Casa Blanca. Porque la prueba de IQ que había hecho en la cárcel lo declaró como la persona más inteligente de todo el planeta. Así que el presidente lo termina eligiendo como secretario de interior. Y ahora nos presentan al resto de los secretarios que sí, también son retrasados. Es el nivel más alto en la historia, traído a usted por Carl Jung. En ese momento llega el presidente Camacho y todos lo escuchan. Creí que tu cabeza sería más grande. ¿Qué es esto? Parece un pene. Washington es un desastre y Joe está en una reunión con el resto de ministros. Pero que digamos Joe está tan perdido como cualquiera de nosotros. Y además mandó a llamar a Frito para que lo ayude. Específicamente para que le diga dónde está la máquina del tiempo. Así puede volver al pasado. Pero que digamos Frito sigue siendo igual de retrasado que siempre. Así que no le dice nada. Joe les dice que le muestran las parcelas de tierra. Y que además lo ayudan a buscar a Rita. Porque también es muy inteligente y la necesita. Pero no. Los secretarios solo piensan en una cosa. Ya en los cultivos Joe se da cuenta de que todo es un desastre. Y le pide a Frito el mapa a la máquina del tiempo. Y por fin consiguieron a Rita. Y para que los dejen solos les dicen que van a hacer el delicioso. Porque sí. Son demasiado idiotas. El mapa de Frito era un chiste. Así que no saben qué hacer. Al final se ponen a arreglar los cultivos. Y al parecer estaban usando Braulo para regar todo. Porque ya no existía el agua. Así que Joe aprovecha que su cerebro todavía funciona. Y se le ocurre una idea. Pero se complica porque no hay manera de que este grupo de simios entiendan que las plantas necesitan agua. Pero Brando tiene lo que las plantas necesitan. Tiene electrolitos. Hasta que Joe dice que él podía hablar con las plantas y que estas querían agua. Así que simplemente las empiezan a regar con agua. Al otro día se llena de manifestaciones porque por cambiar el Gatorade por el agua. Las acciones de la empresa Braulo se habían venido a pique. Y un montón de personas se habían quedado sin trabajo. Joe está de nuevo en un juicio. Y después de declararlo culpable lo manda a una noche de rehabilitación. Que sí, al parecer es un poco peligroso. Todos disfrutan del espectáculo. Y mientras que el rehabilitador tiene una bestia. A Joe le dan un auto de mierda. Y encima tiene problemas con la cadena y la puerta. A todo esto Rita ve que nació una flor en el patio. Así que tiene que salvar a Joe y contarle a todos del éxito del agua. Pero mientras tanto en la rehabilitación iba a entrar una máquina grande. Tan grande que no pudo entrar y termina rompiendo todo. Lo bueno es que esto le da más tiempo a Joe. Y mientras Rita estaba viniendo ve que hay más y más plantas creciendo. Joe sigue aguantando y por fin llega a Rita para contarle al presidente lo de las plantas. Pero no, no quieren escuchar nada. En ese momento Joe hace una jugada bastante espectacular y destruye dos de las tres máquinas. Pero el tercer rehabilitador está vivo y ahora Joe vuelve a estar cerca de morir. Así que a Rita se le ocurre una idea y manda a trabajar a Frito con el camarógrafo. Y mientras tanto Joe sigue intentando salir vivo del loco de lanzagranada. La idea era mostrar las plantas, pero nuestros personajes se desconcentran. Y piensan en entrar en un club de strippers. Eres un enfermo amigo. Así que Joe tiene que solucionar todo el mismo y salvarse. Ahí agarra el micrófono y les dice que él nunca hizo nada malo. Que ríen los cultivos con agua y que piensen un poco más. Pero no, son demasiado estúpidos y no lo escuchan. Justo ahí Frito se pelea con el camarógrafo y se da cuenta de que tenía que filmar las plantas. Rita lo muestra en todo el estadio y absolutamente todo el mundo ve que lo que decía Joe era verdad. Así que el presidente Camacho lo salva y además dice que se ganó el perdón presidencial. Y ahora como no podía ser de otra manera, van a festejar con una buena fiesta en la Casa Blanca. Joe se quiere despedir y volver al pasado. Pero después de que Camacho le pida ser su vicepresidente, mira la cara de desesperados de todos y a la mierda con la máquina del tiempo. Joe se queda en el futuro. Igual mejor, porque no había ninguna máquina del tiempo. Y así Joe después de unos años logra convertirse en el presidente de Estados Unidos, con Frito como vicepresidente y Rita como la primera dama. Finalmente nos cuentan que Joe y Rita tuvieron tres hijos, que se convirtieron en las tres personas más inteligentes del mundo. Pero Frito tuvo como 30 hijos, así que no iba a ser fácil que el planeta vuelva a ser un lugar civilizado. Pero al menos lo intentaron. Eso fue Idiocracia. Comenten que serio película le gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. Voy.